Bien, en nuestro programa venezolanos, en esta serie Los del Podio, segunda temporada que venimos adelantando, hoy tenemos el lujo, el placer, el honor de contar con María Guinan en el estudio. Bienvenida María. Muchas gracias Rafael por esta invitación, siempre es una alegría conversar contigo. Igualmente. Bueno María, vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo es esa casa a la que tú llegas aquí en Caracas, hija de Alfredo Guinan Baldó? Supongo que en Los Chorros, ¿tú llegaste a esa zona? No, yo nací aquí en la castellana. La casa de mi familia era la casa de los abuelos maternos. Ok. Mi abuelo Gonzalo Quintero Muro y su esposa Mercedes Guadalajara hicieron su casa de los primeros aquí en la castellana, creo que en el año 48, y la quinta se llama Guadalajara, es una de las casas muy antiguas que está por mi abuela y por mi mamá. Y ellos tenían dos hijos, y el hijo menor de ellos, de estos abuelos, murió muy joven, recién mudados a esta casa. Ok. Eso devastó mucho a los abuelos, a la familia. Claro. Y cuando mi papá y mi mamá se casaron, al cabo de dos o tres años, mi abuelo y mi abuela le dijeron que la casa era muy grande para ellos solos, y que por qué no se quedaban allí con ellos. Entonces, bueno, a esto mi papá accedió, mi papá era un hombre muy afable y muy cariñoso con ellos, y entonces nos quedamos viviendo con los abuelos maternos. Ya. Mis abuelos paternos sí vivían en la casa de los chorros. Ya. Entonces, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos siete hermanos. ¿Siete? Caramba. Bueno, éramos siete, mi hermano mayor ya murió. Alfredo. Alfredo, el mayor, después vengo yo, después sigue Feli y mi hermano, y después vienen cuatro mujeres. Muy bien. Muy seguidos los primeros cinco, así que nos llevamos entre un año y medio, un año y nueve meses, entonces era como un pequeño ejército de cinco hermanos, y las dos más pequeñas llegaron más adelante. ¿Y había en tu casa una vocación musical particular, o eso fue algo que emergió en ti? No, no, no. En mi casa había una vocación muy importante, muy particular, porque la familia de mi abuela materna, Mercedes Guadalajara, su padre era Manuel Guadalajara, flautista, muy reconocido y compositor del siglo XIX. Y su esposa era pianista, Mercedes García, de los Garcías Llamosas. Ya. Entonces ellos, toda la vida, mi abuela creció toda la vida en un ambiente musical. Su padre murió joven, y su madre, que la crió a ella y a su hermano, les crió dando clases de piano a principios del siglo XX. Esos son tus abuelos, ¿y tu mamá? No, mi bisabuela, mi bisabuela materna que crió a su madre y a su hermano. O sea, que era una odisea que una mujer criara a sus hijos a principios del siglo XX dando clases de piano. Y así fue. Y entonces, y así fue, y mi abuela, entonces, le transmitió eso a mi madre. Y mi mamá, desde que nosotros estuvimos pequeños, nos ofreció a todos, a unos de una manera, a otros de otra manera, la oportunidad de estudiar música. Y de esos siete, Guinan, ¿cuántos se han dedicado a la música? Solamente yo. Solamente. Nos gusta cantar, mis hermanas son muy alegres, tocan cuatro, mi hermano Félix toca trompeta, mi hermano tocaba flauta. Claro. Pero profesionalmente. Profesionalmente me dediqué a la música yo, sí. Ok. Y tú estudiaste la escuela primaria, ¿dónde? Bueno, yo fui al Colegio San José de Tarbes, de la Florida. Tradición también familiar, porque mis dos abuelas habían sido tarbesianas. Mi abuela Delfina, Valdó de Guinan. Claro, pero en el paraíso. En el paraíso, y mi abuela Mercedes Guadalajara también en el paraíso. Sí. Entonces, la hermanita, la monjita que me recibió en segundo grado del colegio, porque el prekínder lo hicimos en una escuelita que tenía mi abuela Guinan. Mi abuela Guinan en los chorros puso su propio kinder hasta primer grado para sus nietos. Ah, qué bien. Y se llamaba Escuela de los Pajaritos. Y ahí estudiábamos con ella y con una maestra alemana que había sido también maestra de sus hijos. Y eran todos los primos que estudiaban. Eran los primos y allegados. Era un grupito de 15, pues seríamos 15 por cada grupo. Entonces, yo entré en el colegio en segundo grado, ya tenía ocho años, y la monjita que me recibió dice que ella se asustó mucho cuando me vio aparecer con mi papá y mi mamá y los cuatro abuelos que me venían a entregar al colegio. Así como diciéndole, bueno, aquí te dejamos a esta niña. Pero bueno, sí, fue una vida muy linda, realmente en una Caracas sencilla, en una Caracas muy familiar, en una Caracas donde las grandes alegrías eran llegar a la casa y jugar en el jardín, treparte en la mata de mango. Claro, tú naciste en el año 1953, o sea que estamos hablando ocho años, estamos en 1961. Así es. Era una Caracas casi bucólica. Casi bucólica, sí. A duras penas había llegado a tener un millón de habitantes, pero la gran Caracas. Exactamente. A mi casa la televisión llegó, yo creo que cuando yo tenía como cinco o seis años. Sí. Más o menos. Antes no. Y aquí en la Castellana, por supuesto las calles eran muy pequeñas, en la avenida de atrás San Felipe vivía mi bisabuela, María Muro, y en su casa había una vaca, habían gallinas, habían pavos, había una quebrada y nos bañábamos en la quebrada. O sea, una ciudad campestre. Una ciudad campestre, sí. Sí. Bueno, y entonces estudiaste en el San José de Tarbes de la Florida, pero hay un momento en que tu mamá te dice, bueno, quieres clases de piano, y llega un profesor de piano. Así es. Y llega un profesor de piano. Bueno, en realidad llegó para darle clases a Alfredo, mi hermano. Muy bien. Pero mi hermano, pues, después de un par de años quería estudiar flauta, otra cosa, y mi mamá me dice, bueno, ahora te toca a ti escoger, ¿te gustaría? Yo le dije, sí, me encantaría. Y así conocí a Alberto Grau, que me empezó a dar clases de piano cuando tenía, creo que sí, ocho, nueve años. Sí, y él tenía veinticinco. Más o menos. Yo creo que Alberto te lleva como dieciséis años. Más o menos, sí, señor. Y fue Alberto quien también, entonces, le sugirió a mi mamá que, tanto a mí como a mi hermana, la hermana que me sigue después de un hermano en el medio, Luis Selena, que nos llevara a la escuela de música. ¿A cuál? Y fuimos a la Juan Manuel Olivares, en la Florida. Y allí entramos a hacer teoría y solfeo juntas con el maestro Álvaro Fernó, gran maestro. Después recibimos también clases con Ángel Sauce, con Gonzalo Castellanos Yumar. Pero bueno, maravilloso. O sea, unas lumbreras. Unas lumbreras. Fue una época extraordinaria de trabajo. Y tú ibas en paralelo, el bachillerato y la escuela. La primaria, era la primaria y el ballet. Y el ballet. Ah, hacía ballet. Porque también hacía ballet. Con Pascuita Basal. No, con las contreras en la escuela interamericana de ballet en Los Cabo. Ya. Entonces, eran unos días súper ocupados. Claro. Y claro, las mamás y las abuelas se repartían para acompañarnos y llevarnos a todas partes, hacer las tareas y, bueno, poder cumplir con todas aquellas cosas. Pero a mí me entusiasmaba mucho estar siempre muy ocupada. Fue algo que me encantó. Pero en esa época tú no intuías que te ibas a dedicar al canto. No, y que me dedique a la música, no. Me gustaba cantar. Cantaba en el coro de la escuela de música, que lo dirigía Alberto Grau también. Después entró el bachillerato, empecé el bachillerato, seguí mis estudios normales, mis estudios de música. Yo tenía muchas inquietudes sociales y trabajé mucho en los grupos del colegio, en el centro de estudiantes, en las palestras, en todo lo que era la acción, en el barrio Los Manolos, en las clases de alfabetización. Trabajos en un barrio. De alfabetización. Y ese trabajo era sobre todo un trabajo docente. Y a mí me apasionaba, me apasionó desde siempre trabajar con gente y hacer docencia. Claro. En realidad, durante toda mi carrera escolar, nunca pensé que definitivamente me inclinaría hacia la música, aunque no estaba segura tampoco cuando terminé mi bachillerato hacia dónde quería tomar. Claro. Y cuando terminas el bachillerato, entras a estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello. Claro. Y te toca la huelga estudiantil del año 72. Del año 72. Tenías 19 años. Exactamente. ¿Hiciste huelga? También. Me votaron de la Universidad Católica también. Fui entre los expulsados. Era, yo creo, de las más jóvenes. Y en realidad fue una experiencia extraordinaria. En ese momento, para mí la música era muy importante, pero estudiar en la universidad era también un gran reto. Y te interesaba la política. Y me interesaba la política. Me interesaba el cambio que pudiese producirse en la universidad. En ese momento conocí gente tan maravillosa como el padre Ugalde, como Arturo Sosa. El padre Huitac. También. Sí. De la Vega. Todos aquellos grandes líderes. Pío Bello, que era el rector. Así es. Tenernos que enfrentar, tener que escuchar, tener que acompañar y también tomar decisiones. Fueron unos años, yo creo que para mi familia, un poco difíciles. Me imagino. ¿Qué estudiabas? Estudiaba educación en física y matemáticas. Física y matemáticas. ¿Y eso por qué? Porque me encantaba la ciencia también. Ah, qué bien. Y entonces en las mañanas iba a la escuela de música a hacer mis clases ya más avanzadas. Y en las tardes eran mis clases en la universidad. Entonces no tenía tiempo para nada. Estaba siempre muy agitada, muy ocupada en todas mis cosas. Y realmente fueron unos años que los recuerdo intensos, pero maravillosos. Son años de formación. Y de decisiones. Era una niña de 19 años. Sí, pero yo me sentía ya independiente, autónoma. Claro. Y quería tomar mi camino. Y de hecho lo tomé. Y lo tomaste. Bueno, vamos a una pausa. Estamos conversando con María Guinan y ya regresamos. Estamos conversando en los del podio, segunda temporada, con María Guinan, la maestra María Guinan. Bueno, María, en la parte anterior del programa te dejamos en huelga en la Universidad Católica. Después te expulsaron, te hicieron un favor, porque entiendo que te fuiste a estudiar música a Inglaterra. Bueno, en realidad me readmitieron a la carrera y ese fue un momento que tuve que decidir qué quería hacer. En ese momento en mi vida, bueno, tuve mi primera relación de afecto, mi primer matrimonio con Aníbal Romero, quien estudiaba filosofía en Inglaterra y vi allí la oportunidad de tomar otro rumbo que no fuera la ciencia y de dedicarme a la música. Entonces, pues sí, nos fuimos y estudié música en la Universidad de Bristol. En Bristol. En Bristol. Y vivías en Bristol. Y vivíamos en Bristol. Y estudié música en Bristol. Estudié fundamentalmente todo lo que se llama estudios generales de música, pero me dediqué más al área de la educación musical y de la musicología. Musicología. También hacía dirección coral y también hice composición porque eran las áreas. Y luego regresé a Venezuela ya en el año 76, cuando en Venezuela se estaba gestando un extraordinario movimiento musical. La escuela Cantorum había empezado. Regresaste graduada. Graduada. Ya tenías 23 años. Ya tenía 23 años. Y regresé. Y recibí, estando allá recibí… ¿Graduada y divorciada? No, todavía no. No, todavía no. Eso vino después. Pues sí. Pero en ese momento recibí dos cartas muy importantes en mi vida. Una fue una carta de Abraham Abreu. El clavecinista. El clavecinista, que ya era profesor de cátedra en la Universidad Simón Bolívar, recién creada, Universidad Simón Bolívar, en 1970. Correcto. Y me decía que estaban buscando profesores de planta para la universidad que tuvieran titulación académica. Y bueno, no éramos muchos los que teníamos licenciaturas o títulos académicos. En música. En música, porque en el país no había la carrera. Entonces me llenó de alegría que pudiera entrar a tener esa oportunidad, aunque fuera a dictar una cátedra. Y también después, a raíz de eso, Alberto Grau, que había sido mi mentor de piano, pero también mi mentor de dirección coral, antes de irme. Él empezó una cátedra de dirección coral en los años 70. Y entonces me llamó y me dijo, quiero que vengas a trabajar en la Escola Cantorum como subdirectora de la escuela. Ah, qué bien. Tremenda responsabilidad. Y Alberto lo había fundado pocos años antes. Alberto lo había fundado en el 67. 67. En el 74, la Escola había ganado el premio Guido D'Arezzo, que es uno de los premios más importantes. Del mundo. Del mundo. Era un coro, en el año 76, un coro de gente de gran prestigio musical y ya de gran conocimiento. El subdirector era Alfredo Rugeles y en esa época Rugeles se iba a Alemania a estudiar. Ya. Entonces Alberto me da esa noticia y a mí me dio un susto tremendo porque yo dije, no sé si yo estoy en capacidad. Claro. De verdad. Bueno, pero habías estudiado educación musical entre tus especialidades y dirección coral también. Sí, pero bueno. Pero igual te asustaba. Igual me asustaba. Y bueno, llegué con esas responsabilidades y aquí no me faltó trabajo. Recibí también la Cátedra de Historia de la Música en la Escuela José Ángel Lamas, de manos del maestro Eduardo Plaza, quien a su vez lo había tomado de su maestro Juan Bautista Plaza. Imagínate. Para mí eso fue un inmensísimo honor. Historia de la música. Historia y estética. Y estética. De la música. Después trabajé en la Escuela de Música José Lorenzo Llamosas, donde Alberto Grau era director, dando clases de análisis, de tebre y solfeo, de composición. Fui parte después de la creación de los espacios académicos musicales para que se fundara la Universidad de la Música, es decir, el Instituto Universitario de Estudios Musicales. Eso fue ya en los años 80, me parece. En los años 80, sí. Sí, el IUDEM. El IUDEM se fundó en los años 80 y la Cátedra de Dirección Coral, que él había fundado Alberto primero como una pequeña cátedra, después se convirtió en una escuela de canto coral, que estaba dentro de la Fundación Escola Cantorum. Después salió de allí al Conservatorio de las Orquestas, porque el trabajo iba también en paralelo con el sistema de orquesta. Claro. En el sistema de orquesta yo no daba clases, pero contribuía permanentemente con Alberto en los montajes sinfonico-corales y en las grandes masas corales. Porque el sistema lo funda el Maestro Abreu en el año 74, creo. 75. 75. En el año 75. Exactamente. Entonces, claro. Y ahí iban en paralelo los dos movimientos. Los dos movimientos. Digamos, la Fundación Escola Cantorum y la Fundación Movimiento Coral Cantemos aglutinaba muchísimos coros, muchísimos coralistas. Había un gran entusiasmo por hacer festivales, por hacer eventos. Entonces, surgieron otras fundaciones, como la Fundación Vinicio Adame, la Fundación Calcaño, que trabajábamos todos mano a mano, cada quien ocupándose como de un espacio, ¿no? Ahora, cuando Alberto te invita a ser subdirectora de la Fundación Escola Cantorum, ¿también inmediatamente empiezas a dirigir el coro? ¿O lo compartes con él? No, no, empiezo a dirigirlo, digamos, me integro en la fila de las contraltos y Alberto me deja algunos ensayos y algunas responsabilidades. Sucede entonces que en ese momento Alberto se va a ir fuera de Venezuela en un sabático y tiene que dejar la escuela en manos de alguien. Y, bueno, creo que hubo allí como una pequeña crisis, porque los coros también están siempre muy atados a sus líderes, a sus directores. ¿Ah, sí? Sí, es una cosa así casi como, es como un cordón umbilical. Ah, ya, ya. Y entonces Alberto más bien dijo, bueno, vamos a dejar a la escuela en un receso y todos los más jóvenes que se han integrado en los últimos años y se quieren quedar trabajando con María, se quedan trabajando con ella y de aquí nacerá un coro joven, un nuevo coro. En aquel momento estamos en la Escola Cantorum, pero también en la Simón Bolívar. Sí, señor. Y también estás dando clases de historia de la música. Así es. Bueno, tenías trabajo, ¿no? Tenía 23 años, no había tiempo para nada. Para nada. No había tiempo para nada, era una vida súper activa. Y además estaba cursando mi maestría en musicología a distancia con la Universidad de Bristol. Ok. Que era en musicología. Explícale a nuestra audiencia qué significa una maestría en musicología. Bueno, una maestría en musicología significa estudiar fundamentalmente procesos históricos. Este, entender cómo, digamos, se han gestado los movimientos musicales o estilos. Estudiar un compositor. Este, estudiar. Yo hice una tesis muy larga dedicada a las corrientes, no, ni siquiera a corales. Las corrientes sinfónicas inspiradas en la literatura y la pintura del siglo XIX y el siglo XX. Entonces, fue una tesis muy bonita que me abrió un espacio gigantesco de compositores, de música, de estilos, que no era solamente canto coral. Regresa Alberto de su año sabático, pero ya tú tienes un coro con unos muchachos, ¿no? Sí, el coro, la Fundación Escola Cantorum, la directiva, decide llamar al coro Cantoría Alberto Grau. Ah, claro. Y allí nace la Cantoría Alberto Grau. Que la dirigiste tú durante... Siempre, la dirigiste. Entonces, la Cantoría Alberto Grau nace allí, era un coro mixto inicialmente. Y bueno, Alberto regresó, siguió con su actividad. Fuimos coincidiendo, digamos, paulatinamente, hasta que un día como que nos dimos cuenta de que podíamos vivir juntos. Claro. Y nos casamos. Y se casaron. Este, pero cada quien había tenido, pues, sus vidas, sus problemas, sus cosas. ¿Cuántos hijos han tenido? Este, nosotros tenemos dos hijos. Dos hijos. Luis Alfredo y Mercedes Teresa. Y tenemos, juntos, tenemos cinco nietos. Cinco nietos. Mercedes es probablemente la mejor repostera del país. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin duda alguna. Que además le ha puesto a su repostería Grau Caracas. Así es. Es una maravilla. ¿Y Luis Alfredo a qué se dedica? Y Luis Alfredo es economista. Y ha trabajado en banca y se dedica a la inversión. Claro. Y está ahora en España. No, ninguno de los dos músicos. No, los dos tuvieron muchas oportunidades de ser, digamos, de participar en la música, en términos de estar en el coro, de estudiar un instrumento, y les dimos esas oportunidades. Sí, todas, claro. También otras cosas, deporte, danza, y bueno, escogieron sus caminos. Claro. Pero puedo decirte con tranquilidad que los dos cantan muy afinados. Ah, bueno. ¿Y en los nietos hay alguna...? En los nietos, no sé si en los de Mercedes. Sí. Los de Luis se inclinan más por el deporte. Los de Mercedes, el mayorcito y la chiquita parecen ser muy abiertos a la música. Vamos a ver. Claro. Bueno, estamos en los años ya 80, ¿verdad? Sí. Donde Alberto y tú están frente al coro, el movimiento coral Cantemos. Pero, asociados con el maestro Abreu, pues eso es una sinergia demasiado poderosa. Y entiendo yo que empieza como un crecimiento en el país entero, el movimiento coral. Así es, un crecimiento exponencial. Exponencial. Un crecimiento exponencial que se vio acompañado también de la creación de más cátedras de dirección coral en el país. Como te dije, la creación de la universidad, del Instituto Universitario de Estudios Musicales. Y la profesionalización del licenciado en dirección coral, lo cual animó mucho también a muchos que se dedicaban de manera empírica a ser profesionales de la música y de la dirección coral. Entonces, eso impulsó, dio un gran impulso al movimiento coral que ya se había gestado desde décadas anteriores, después del nacimiento del Orfeón Lamas, del Orfeón Universitario y de tantos otros coros. Y hubo coros entonces en casi todas las universidades del país, coros en muchos liceos, coros en muchas escuelas, coros en las empresas privadas, coros en los institutos públicos, coros y asociaciones civiles en muchos lugares. Bueno, en la próxima parte del programa estamos conversando con María Guinán. Nos cuentas cómo lograron eso, porque en cada uno de esos lugares había un director coral. No podían ser Alberto y tú porque no tienen el don de la ubicuidad. ¿Cómo se logró esto? Ya regresamos en los del podio con María Guinán. Estamos conversando con María Guinán, con su vida y su obra. Nos estabas relatando cómo se fueron creando coros en empresas, en universidades, a lo largo de todo el país. Pero, ¿cómo lograron ustedes tener directores para cada una de esas? ¿Cómo se fueron formando? Mira, el proceso fue un proceso no, yo no diría, no fue un proceso vertical. Ok. O sea, no fue decretado. Eso fue un proceso absolutamente horizontal. Muy bien. Y yo pienso que la horizontalidad es la esencia del canto coral. Ok. O sea, tú no puedes decretar un movimiento coral. Eso se va a ir dando. Ya. Entonces, muchos coros querían hacer, muchos coros querían estar. Y siempre hubo espacios para la formación, en algunos casos, por ejemplo, de primer nivel, niveles básicos, niveles medios, niveles más profesionales. Entonces, había mucho deseo de participación en eventos, festivales de Navidad, festivales de coros infantiles, festivales de coros universitarios. Y yo creo que todas las instituciones, porque no era solamente la Fundación Escola Cantorum. La Fundación Escola Cantorum hacía un gran trabajo junto con la Fundación Movimiento Coral Cantemos. Pero como te dije antes, estaba también la Fundación Orfeón Universitario. Claro. Al frente estaba Edilia González y Yolanda Dames. La Fundación Calcaño estaba al frente Francina Grullón. Y en el interior. Y en el interior empezaron a surgir. Maracaibo, Barquisimeto. En Maracaibo, en Valencia, en Barquisimeto, en Zulia, en Mérida. Los orfeones universitarios dieron vida. Y todo el mundo buscó hacer una asociación, crear una asociación civil, fundar algo que le sirviera de basamento. Pero nosotros asesoramos a mucha gente. A mucha gente para que, porque nosotros les decíamos a todos, les podemos dar repertorio, darles ideas, ayudarlos. Pero nosotros no podemos sostenerlos. O sea, esto es, como te digo, horizontal. Y entonces dentro de esa horizontalidad se fueron produciendo muchos momentos maravillosos de encuentros, de eventos, de grandes montajes sinfónicos corales. Yo diría que un hito en los años 80, en el año 88, fue el montaje de la octava Sinfonía de Mahler con el Sistema. Ya en el Teresa Carreño. Ya en el Teresa Carreño fuimos 1.200 cantores. Caramba. Y el maestro Abreu era el que estaba al frente de esa idea. Claro. Pero él nos llamó a Alberto y a mí y nos dijo, mis queridos, vengan para acá. Como decía él. Como decía él, mis queridos. Mis queridos, vengan aquí. El país entero tiene que cantar en esta octava Sinfonía de Mahler. Y Alberto y yo nos veíamos la cara y decíamos, ya va, hay unos estados donde sabemos que tenemos fortaleza para eso. Pero otros donde no, no importa, lo tenemos que construir, lo tenemos que montar. Bueno, hicimos toda una estrategia durante meses de trabajo muy detallado, muy pormenorizado. Como armar una casa de legos, pero no de los legos grandes, sino de los legos chiquitos, tú sabes. Ir construyendo, 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 hasta que llegamos a eso. Y yo creo que eso fue ya un impulso gigantesco para... 1988. 1988. 1988. Sí. Ahora, imagínate a alguien que nos está escuchando, una madre o un padre, que tiene una niña de 7, 8 años que canta, y canta bien. ¿Cuál es el consejo? ¿Hay coros infantiles donde pueden seguir desarrollándose? Que entraran a un coro infantil. Claro, claro. Yo pienso que es importantísimo que los padres que quieren que sus niños tengan la experiencia de la música, lo hagan inicialmente en forma colectiva. Ok. Es más enriquecedor hacerlo acompañado. Nosotros en la Fundación Escola Cantorum tenemos un programa de coros infantiles que llamamos Construir Cantando y los tenemos ubicados en la región capital. Nosotros no estamos en todo el país porque somos una fundación pequeña. También están los núcleos del sistema donde hay coros y donde los niños también pueden entrar a cantar y a tocar, pero también pueden entrar a cantar. Entonces, yo sí diría que vale la pena que los padres y las madres de niños que tienen talento y que tienen deseos les den la oportunidad. Ok. Existen también otros coros pequeños de iniciativas privadas o de escuelas. Claro, en fábricas, en escuelas. En escuelas. Y claro, ha disminuido esa horizontalidad y ese esplendor en los últimos años por todas las dificultades particularmente económicas y de migraciones fuera del país. Pero yo diría que después de la pandemia todo ha empezado como a encauzarse de nuevo. Muy bien. Con mucho entusiasmo y con muchos deseos de que esa historia que hemos construido siga su camino. Ahora, la voz es un instrumento, ¿verdad? Así es. Es decir, un niño de 10 años que tiene buena voz pero le gusta el violín o le gusta el piano, ¿cómo puede decidir? O sea, ¿cómo se decide? Lo mío es la voz. Eso es difícil. Eso no lo puedes, a los 10 años no lo puedes decidir. Ya. Claro, hay niños que tienen una inclinación desde muy jóvenes hacia un instrumento musical. Muy bien. El instrumento, vamos a decir, jala mucho porque es algo donde tú tienes que demostrar una destreza. La voz, como todos tenemos voz, digamos tú sientes que todos pueden más o menos cantar. Yo pienso que la educación de la voz y la educación del coro no está pensada para que tú te dediques después profesionalmente a ser cantante y educar tu voz. Ya. El coro es un espacio de compartir con otros la música en los niveles en que tú quieras a los que tú quieras llegar. Por eso, por ejemplo, los coros universitarios están hechos, la mayor parte de ellos, de profesionales que no son músicos. Claro. ¿Sí? Y que están allí porque les gusta, es un gran placer. Es un gran placer y no solamente eso sino que crea unos lazos extraordinarios de afecto y de camaradería que duran toda la vida. Nosotros estamos viviendo eso ahora porque después de 50 años en la Universidad Simón Bolívar se ha forjado una asociación civil que se llama CUSIP Global, Coralistas de la Universidad Simón Bolívar Global, porque están por todo el mundo. Claro. Y todos ellos se venían encontrando y escribiéndose y carteándose, pero dijeron, quizás a raíz de la pandemia, tenemos que volvernos a ver y tenemos que seguir cantando juntos y hacer algo para que la gente siga cantando juntas. Entonces, esos lazos son la esencia del canto coral. Eso es lo que va a ocurrir en febrero del año que viene. Eso va a ocurrir en febrero del año que viene. En 2024. En la Florida International University en Miami. Sí. Y ocurrió dos veces en Madrid. Ah, sí. Ha ocurrido en la Universidad Complutense y otro en la Escuela Coral de Madrid. Y, por ejemplo, en alguno de esos coros donde hay una mujer o un hombre que tienen particularidades, singularidades, dotes para el canto, de allí han pasado a otros estadios del canto lírico. Muchos. 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 Han ido a la ópera. Sí, sí, sí. Sí, también. Es decir, en el coro, el coro es como el paso inicial. Ya. ¿Sí? Después, dependiendo del coro, por ejemplo, la Escola Cantorum ha sido un coro que ha, digamos, no empieza desde cero, sino que empieza en la Escola Cantorum en un nivel ya donde tienes más lectura musical, más conocimiento, más experiencia. Y de la Escola han surgido, bueno, grandes músicos, voces, o sea, Isabel Palacios, Ana María Fernó, Alfredo Rugeles, por mencionarte algunos de la primera Escola, pero de las nuevas generaciones, Cristian Grases, tantos otros directores, educadores musicales, cantantes, directores de orquesta. Es decir, encuentran en el coro y en una escuela, una escuela de, a través del canto, también aprender estilos, historia, relacionarse con el mundo musical, aprender repertorios, diversas obras, diversos compositores. Claro. Y en tu faceta de formación musical, ¿la composición ha tenido algún lugar? Es decir, ¿en algún momento pensaste? Me hubiese gustado mucho, pero, ¿sabes qué? No hubo tiempo. No, en mi vida no ha habido tiempo, porque yo a la vez he tenido que dedicarme mucho a la gerencia y a la organización de la institución. Claro. Porque en esto de la música y del canto coral, si no tienes una estructura, una plataforma, si no tienes los recursos, si no tienes las posibilidades, no puedes hacer nada. Claro. Y nosotros quisimos también abrirnos las ventanas hacia el mundo. Claro. Es decir, aquí está Venezuela, estos somos nosotros, Latinoamérica tiene un potencial enorme, este, coral, Venezuela tiene grandes compositores y abriendo esa ventana hacia el mundo también pues se requerían recursos, se requería tiempo. Claro. Se requería estructura y, bueno, si yo te puedo decir que yo tuve la suerte de que alguien me dijera, bueno, María, lo hago por ti. No, simplemente, simplemente te toca. Claro. Bueno, estamos conversando con María Guinan. En la próxima parte, en la última parte del programa, vamos a hablar, María, de las giras que ustedes hicieron, del repertorio de la Escola Cantorum y de los otros coros que tú has dirigido y gerenciado, que también es la palabra. Ahora, ese repertorio incluye autores venezolanos, pero también clásicos, universales. Sería muy interesante para la audiencia también saber cómo se escoge el repertorio y el recuerdo que tengas de las muchas giras internacionales que ustedes han hecho, cuáles fueron las más significativas para ti. Ya regresamos. Estamos conversando con la maestra María Guinan. Te decía en la parte anterior del programa tus recuerdos de las grandes giras que hicieron y la escogencia del repertorio. Sí, bueno, en realidad, la escogencia del repertorio es un tema muy interesante y definitivo también para la formación de los coros, para la formación de los cantores y para la, digamos, relación con tu público y con el mundo. En mi caso, yo trabajé siempre con coros, vamos a decir, juveniles, es decir, de jóvenes, en la Universidad Simón Bolívar, con coros de estudiantes universitarios que no eran músicos, pero que eran gente muy inteligente, gente que aprendía muy rápido. Y mi coro femenino, que empezó siendo un coro mixto por más de 35 años, fue la Cantoría Alberto Grau. Claro. Que era un coro también emblemático. Sí. Entonces, el repertorio que yo escogía para esos dos coros inicialmente era muy diferente. Uno, el de los universitarios, ¿verdad? Tenía que ser un repertorio que tuviese siempre elementos como muy atractivos para esos jóvenes que no eran músicos, elementos que fuesen llamativos. Para la audiencia. Para la audiencia, rítmicos, música venezolana, música latinoamericana, pero también música europea del siglo XVI, del siglo XVIII, del siglo XIX, algunas obras nuevas del siglo XX. Y llegaron a cantar muy bien los coros nuestros, nuestro orfeón de la Universidad Simón Bolívar, hacer cosas realmente muy difíciles y repertorios muy complicados. Con el coro femenino fue más bien como una gran escuela, una gran paleta de poder explorar a través de las voces femeninas, desde el canto gregoriano hasta las obras más complejas del siglo XX. Entonces, con ese coro, yo puedo decirte que me paseé por todos los repertorios posibles, con grandes satisfacciones y grandes logros. Porque fue un coro realmente formado casi siempre por estudiantes de música y por mujeres todas muy interesantes, voces jóvenes bellas y que a lo largo de la vida aceptaron siempre todos los retos que yo les ponía. Y con la Escola Cantorum, que yo era la subdirectora y después me convertí en la directora, pues los retos eran más grandes, los repertorios eran aún más complicados, más complejos, la selección de los repertorios. Yo diría que nosotros nos hemos dedicado mucho en la parte hacia el exterior, en nuestra vida internacional, a priorizar el repertorio latinoamericano. Ok, muy importante. Y fundamentalmente el repertorio latinoamericano de composiciones originales, que empieza con los compositores, particularmente en el siglo XX. O sea, empieza con los compositores de la escuela de madrigalistas venezolanos, pero también de otros que, como nuestros madrigalistas, escribieron muy buena música en Chile, en Argentina, en Brasil, en Cuba. Entonces, todas estas obras las hemos ido buscando y las hemos ido dando a conocer, grabándolas, etcétera, etcétera. Hemos priorizado muchísimo el estreno de obras nuevas. Además, hemos tenido un compositor en residencia, que es Alberto Grau, que nos ha escrito infinidad de obras. Pero hemos estrenado obras de compositores venezolanos como Alberto Grau, Miguel Astor, Alfredo Rugele, César Alejandro Carrillo, Beatriz Bilbao, Josefina Benedetti. Bueno, por decirte lo que recuerdo en este momento. Hemos estrenado obras de compositores latinoamericanos y, por ejemplo, dentro de esos estrenos, una obra que marcó realmente un gran hito en la vida de la escuela y en mi vida también fue La pasión según San Marcos, de un compositor argentino radicado en los Estados Unidos, Osvaldo Golihoff. Esa obra fue una obra comisionada en el año 2000 por la Academia Bach de Stuttgart, por el maestro Helmut Rilling, quien fue un hombre muy visionario. Él no solamente quería que conociéramos la obra de Bach, sino él también quería conocer cómo los compositores de hoy en día reaccionaban ante los mismos textos que Bach escribió hace 250 años. Entonces, él escogió las cuatro pasiones y se las dio a cuatro compositores de distintas latitudes. Y el texto de San Marcos se lo dio a Osvaldo Golihoff. Y Osvaldo, que no es cristiano, es de origen judío y que además no conocía bien la pasión, y ya nos conocíamos porque habíamos estrenado otra obra previamente, la condición con él fue que él trabajara con la escuela y conmigo para conocer un poco las tradiciones de lo que es el sincretismo, en el Caribe y en la música afrocaribeña. Entonces, él produjo una pasión muy, ¿cómo se llama?, viva, muy virtuosa, con tambores batá, con música afrocaribeña, con grandes contrastes, que bueno, fue una obra que se estrenó en el año 2000 en Stuttgart, se grabó con la Hensler Verlach y se grabó con la Deutsche Grammophon y ganó el premio Echo Prize. Y con esa obra, yo creo que hicimos más de 60 conciertos en todo el mundo. 60 conciertos. Esa obra nos llevó a nosotros desde el Sydney Opera House, pasando por el Barbican, pasando por el Avery Fisher Hall, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Festival de Cartagena. ¿Hay algún lugar en particular que te haya tocado el corazón? Sí, a mí me tocó el corazón realmente poder dirigir en el Teatro Colón de Buenos Aires, fue algo, fue una experiencia extraordinaria. También poder dirigir en el Sydney Opera House fue una emoción muy grande, muy grande, pero quizás la emoción más grande fue el día del estreno que fue en el Liederhalle de Stuttgart, en medio de aquella comunidad alemana tan severa, luterana. Y nosotros llevábamos aquella pasión donde salía un cantor que cantaba con voz así, destemplada, después de cantar los salmos, como si fuera un... Y él decía, yo no sé si la gente va a entender esto. Y fue una revelación. Yo diría que esa ha sido una de las obras que nos ha dado más satisfacciones. También tuvimos como gran satisfacción que en el año Mozart, el compositor John Adams, norteamericano, escribió una ópera inspirada en la flauta mágica. Esta ópera de John Adams con un libreto de Peter Sellers, se llama El Flowering Tree. Es una obra que se realiza, que tiene lugar entre la India, en esa parte del sureste asiático, y con unas tradiciones muy bellas, pero una música minimalista complejísima. Y esa ópera la estrenamos en Viena. Pasamos tres semanas encerrados trabajando con el compositor para estrenar esa ópera. Fueron momentos realmente inolvidables y de unos retos que yo nunca había pensado que se nos iban a presentar. Claro. Y yo creo que probablemente me equivoco o no, el movimiento coral venezolano en el concierto de América Latina es una singularidad particular. ¿Tú que conoces bien el continente, ¿en qué otro país has encontrado un movimiento como el que ustedes han conducido aquí en Venezuela? Bueno, yo creo que sí los hay. Pienso que, por ejemplo, Argentina es un país que ha tenido un movimiento coral muy fuerte y que sigue teniéndolo. Y lo que admiro mucho de los argentinos es que son capaces de asociarse. Han podido organizar asociaciones de directores, asociaciones de festivales. Les gusta trabajar juntos. A nosotros nos falta todavía. Eso nos ha costado. Yo espero que en las futuras generaciones de directores de coros y de líderes corales esa asociatividad y esa necesidad de asociarse se presente. Los ambientes colaborativos y no competitivos. Bueno, no están reñidos, pero pueden ser. Nosotros, Alberto y yo, desde que se fundó, hemos sido parte de la Federación Internacional por la Música Coral. Bueno, creo que Alberto fue vicepresidente. Sí, Alberto fue vicepresidente. Y hoy en día yo soy vicepresidente también. Ah, eres tú. Sí, pero bueno, tiene 40 años la institución. Y se han incorporado otros latinoamericanos. Pero ahora es cuando yo estoy viendo más deseos realmente de trabajar. Porque estas asociaciones requieren de mucha voluntad. Y de mucho tiempo, que es el secreto realmente de los coros. El secreto de los coros es trabajar por el amor al coro. Ah, eso. No porque te pagan. Claro. Y eso es lo más importante que no podemos perder. Yo creo que el gran potencial... ...y por hacerlo porque te gusta, porque lo escoges libremente. Eso es demasiado importante en la vida humana hoy en día. Pero qué bueno haber terminado con esta reflexión tuya. Te iba a pedir una reflexión final, pero ya la hiciste. El amor al coro y a la música. Así es. María, muchísimas gracias por esta entrevista. Hemos estado conversando con la maestra María Guinan. Y ha sido un lujo tenerte aquí en la cabina. Mil gracias. Gracias, Rafael. Gracias a ti. Y nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Y nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.